¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo juego de terror completo. Sujeto, sujepte, sujepte, como se diga en inglés, ¿vale? Es una especie de escape room. Y he dicho que no iba a jugar más escape room, pero bueno, esta es cortita y no era muy complicada. Si me veis más cerca de la pantalla es porque estoy jugando con el PC y tengo que apoyar las manos en el tablero. De momento es lo que hay. A lo mejor luego lo saco un poco para acá, le doy para allá, no sé, iré moviéndolo como estoy con cosas nuevas, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. Partida. Se supone que también tiene algo de terror. Está en inglés. Ahora le bajo el sonido. Se supone que también tiene algo de terror. Está como una especie de habitación, ¿no? Vale. No se ve ni torta, no tengo linterna. Mouse para interactuar. ¿Qué? Sección 1 ha sido activada. Autorizar objetivos relacionados. ¿Qué? Preparación completada. Vale, vale. Hostia, es como corre, ¿no? Así de... Vale. Estamos en una habitación. Ya sé, se me ve muy blanco, se me ve muy cerca. Tenéis la suerte de verme el careto de cerca, oye. Vale, algo así como para destapar esto necesitamos algo que corte, ¿no? Vale. Entiendo que donde pongan el ojito es donde se pone la bala, ¿no? Como esto de aquí, que hemos interactuado con él. Vale. La manivela de la puerta. No veo nada más por aquí. Oscuro, ¿cómo no? Vale, el reloj. Aparte la batería. Cerrado y cerrado. Corredera. Espectacular. Vale. La caja de electricidad está rota. Básicamente. Falta una pieza. De momento. ¿Qué ha sido eso? Se ha oído un ruido, ¿no? No sé dónde se ha oído el ruido. Vale. Vamos, como que falta un libro, ¿no? Le falta una pieza. Se ha apagado esta luz y todo. Oh, my God. Bueno, requerimos algo Para abrir la lavadora La pieza de la luz Vale Y de momento Por aquí, nada más Necesitamos aquí Para abrir la lavadora, en esta habitación Aquí la batería Y aquí tenemos la pieza esta, creo, ¿no? Correcto Necesitamos la antena Que está rota de De la radio Y aquí Un libro, el libro Cojonudo todo Un dos Ah, vale, vale Espérate, claro El dos va a ser No me jodas ¿Estaba la pared esa ahí? El dos va a ser para aquello Pero nos faltan piezas de todas maneras O sea, que tampoco el libro Vale, vamos a ver Falta el control remoto De la televisión Vale Y se ha abierto esta puerta Pero también había oído Una puerta por aquí Así Así imaginación Mía A lo mejor es solo esa puerta Vale Vale, para abrir la caja Esto es para abrir la caja Que teníamos nosotros Dentro de nuestra habitación ¿Vale? O sea, que bien ¿Qué más? Escanear la palma de la mano Un escane para la palma de la mano Aquí hay algo Esto no sé lo que es Pero vamos Que no se puede abrir Necesitaríamos algo para abrirlo Vale, tenemos que abrir Lo de la caja Hola Hostia gente Allá aquí Oh my god Sabía que iba a estar El control remoto aquí Porque con todo lo de los ordenadores Y la televisión y tal Digo Esto va a estar por aquí seguro El aseo Protas specimen Ha sido released Into section 1 Increase nivel de threat The subject Ha dicho que no incrementen el nivel O sea, como Que no lo pongan Más jodido ¿Qué es esto, loco? Vale, ¿y la llave que hemos cogido? ¿De aquí? No, de aquí no es ¡Uy! Vale Vale, 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 vale Vale, vale Ok, ok Vale La llave que hemos cogido no sé dónde es Ah, la llave será de aquí Correcto El 1 Pero solo tenemos el 2 Tú, ¿cómo lo hacemos? Madre mía, tú ¿Qué es esto, por favor? El 1 Vale El 0 Vale, tenemos 102 Nos falta el número 1 Que está allí 2 21 2 Vale Vale 2 2 2 2 2 2 2 Sale sangre de aquí abajo, tío ¿Eso estaba antes? No lo sé, no sé si estaba antes Nos falta la manivela, la bárbula, tío ¿Y cómo vamos a ver la bárbula? Deberían de habernos dado algo, ¿no? Aquí debería de habernos dado algo, seguramente Sí La antena, tú Vámonos ¿Y esto? Se acaba de encender Cable rojo Me han quitado la antena que había rota, ¿eh? Ojito Dios Se ha ido, tío, el tío este de aquí Ay, corre Se me ha encendido, ¿vale? Primera zona pasada O hemos llegado al punto de control Tal Activada segunda zona Hostias, qué cabrones Somos unos conejillos de India, esto Eh, escultura, torno Necesitamos la cabeza, quizás Es que eso no lo he entendido bien Oh my god Oh my god Has no fuel Ah, no, no tiene gasolina Vale Break and Hostias Vamos Esto es para allí Ay, corre Ay, corre cabrón No, tío No, tío ¿Quién hay ahí? Un inspector de hacienda Para ver si hemos pagado El IVA de la gasolina Ah, eso era un muñeco, tío Vale, vale Perdón Ahí falta una pieza El cable rojo Venga, amigo Oye, que me voy, ¿sabes? Cuídate Hostia, loco Nah, no la van a meter Dobla En cualquier momento, tío Necesitamos una tarjeta Necesitamos una tarjeta Oh my god Esto sí que no sé para qué es ¿Será para esto? No, esto es lo de la tarjeta Esto no sé para qué es, eh Ay, Dios Vale, está claro que es para acá ¿Dónde? Pues no me acuerdo ahora mismo el fusible ¿Fusible? ¿Fusible? ¿Dónde? No me jodas No me jodas Ah, la batería No era imposible Era una batería, tío Vale La cabeza, tío Ay, Dios Cabrones No, no Si encienden la luz que les da a ellos la gana Y ahora no está, tío ¿Qué dices? Me vacilas ¿Qué es esto? Level Vale Esto sé dónde Menuda paranoia, tío ¿Qué hay un tapón? No sé lo que tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Secondario checkpoint imminent Facilita la operación de la sección 3 hay algo aquí que me tapa me tapa ver hay algo ahí tú hay algo ahí que me he tapado ver el botón oh yeah vamos vamos digo una tiene que abrir seguro hostia y esto quiere decir que y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! Esperate. Vale, vale. Si había otro arriba del tóno me había dado cuenta. Entiendo. Vale. Ok. Vale. Vale. Ok. Cago en tus ansias. Ah, pero que tú no te cambias ahora. Muy bien, cojónodo. Vale. Y ahora tú no te cambias. Vale, necesito apagar estos dos. Pero me están haciendo la puñeta bien. Vale. Vale, vale. Wow. No cambia, ¿eh? Cuando... No quiere. Ahora. Eco. Ahí estaría, ¿no? Ok. No me digas que era al revés. Estos dos son los que se ven. Y estos son. Porque entonces ya... Es que te reviento. Pues sí. Era así. Cojonudo. Era al revés. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La tarjeta, tú. Son puñeteros porque, claro, yo ya había enciendido las luces. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tercer checkpoint complete. Procesor de unidad ha sido obtenido desde el sujeto anterior ciclo. Preparo de unidad ha sido obtenido. Preparo de unidad ha sido obtenido desde el sujeto anterior. Preparo de unidad ha sido obtenido desde el sujeto anterior. ¡Ay, Dios! Ya sé dónde es esto. Esto es aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Tendemos la luz? Vale, gracias. Un poquito de luz por la mano. ¿Qué pasa, compañero? ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas! ¿Qué es esto? Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with protocol 9 evaluation. Calculate el resultado de los experimentos de ciclo 13. Atención. El sujeto ha cumplido el rato de la situación de un ambiente sin deviación. Analyse y examen las propiedades del sujeto dentro del data de la humanidad 5. No hay habilidades extraordinarias físicas o psiquicas han sido observadas. Confirm. El sujeto no demostró los cambios de respuesta desejada a los estímulos de la enfermedad o el estímulo. La competencia permaneció regular durante el testo directo de estrés. Conclusión. La modificación de la humanidad 743 falleció para mejorar la performance del sujeto. Agreed. Agreed. Evaluación completa. Preparate el protocolo 9 de la testa para la siguiente secuencia. El sujeto ha cumplido el propósito de su existencia. Recomendamos la disposición. Reconsideración. El sujeto es posible como un experimento para la neurocolonia X-67P. Affirmativo. El sujeto se transferirá a la X-67P. Desconecte la cabeza del sujeto y prepara para el transporte. ¿Te han dado un golpe? ¿Te han dado un golpe? Hostia, me han cortado la cabeza. Y la han puesto ahí en una puta leja, tú. Nada, ha estado bien el juego. No ha estado mal, por lo que me ha costado. Casi unos eurillos ahí en Steam. Está bastante bien. Cortito. Lo que pasa que, lo vuelvo a decir, cuando no tienen que hablar mucho los juegos sustitulados por lo menos en español, que está bien. Los juegos como The Spanser, que estamos trayéndolo en serie, que lo traeré también completo cuando termine los cinco capítulos. Esos son juegos de mucho hablar, como Until Dawn y The Quarry. Eso necesitan que esté traducido a español. Igual que Red Dead Redemption 1 o 2 debería estar traducido a español. Porque se hablan mucho y al mismo tiempo tienes que estar manejando el caballo o conduciendo un coche, en el caso de GTA V. Entonces, los de terror, que no hablan tanto, mínimo tiene que estar traducido a español. Y eso es algo que todavía... Yo no sé quién llevará todo este rollo de los juegos en España, pero en Steam hay así cantidad, cantidad grandísima de juegos que vienen en inglés solamente. Sustitulada incluso solo en inglés. No es el audio solo, es que los subtítulos también en inglés, sin posibilidad de cambiarlos ni nada. Pero bien, este juego me ha gustado, no es todo mal, por lo que cuesta, ya hay un par de eurillos y tal. Bueno, pues te entretienes media horilla. Y ya está, el final ha sido bastante impactante, porque al final nos han cortado la cabeza, por lo que he entendido. Y nos la han puesto en una vitrina y en una leja, tú, la cabeza. Flipas. Se suponía que tenían que habernos dejado escapar. Lo hemos hecho todo bien. Gente, like si os ha gustado y suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos por aquí, por el canal. Un saludo grandísimo. Hasta luego.